Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y aunque para muchos este video parezca una broma resulta que casi todos los días en redes sociales, en el canal, en grupos de Facebook encuentro personas que todavía creen que las notas Mi sostenido, Fa bemol, Si sostenido y Do bemol no existen parece mentira, pero hay gente que todavía sostiene que esas notas no existen así que para terminar con esa polémica aquí en el canal decidí hacer este video, espero que les guste resulta que en música hay algo que se llama enarmonía, la enarmonía es la cualidad que tiene la música de que un sonido puede tener varios nombres, no solamente un nombre, aunque esto depende muchísimo del instrumento por ejemplo en instrumentos como el violín, como el trombón, puede haber una diferencia muy grande entre una nota bemol y una nota sostenida, en estos instrumentos hay una diferencia muy grande pero eso no lo vamos a hablar en este video, eso va a ser tema para otros videos pero resulta, si estamos hablando por ejemplo del teclado, un sonido puede tener varios nombres por ejemplo, en el caso del acorde de Re menor, tiene las notas Re, Fa y La y el acorde de Do sostenido mayor tiene las notas Do sostenido, Mi sostenido y Sol sostenido ojo con eso, ¿por qué Mi sostenido? porque es la tercera mayor, tercera mayor de Do sostenido es Mi sostenido porque es la tercera, Do, Re, Mi sostenido ahora, si nosotros vamos a un teclado, Fa y Mi sostenido serían el mismo sonido es decir, van a quedar en la misma tecla, pero dependiendo del contexto se van a llamar Fa o se va a llamar Mi sostenido a esa nota en el acorde de Re menor o en la tonalidad de Re menor o en la tonalidad de Fa mayor esa nota se va a llamar Fa, Re, Fa, La pero en la tonalidad de Do sostenido mayor o en la tonalidad de Fa sostenido mayor o en la tonalidad de Fa sostenido menor esa misma nota no se puede llamar Fa, se va a llamar Mi sostenido ¿Por qué? Por el contexto en el que se desarrolla. En el acorde de DO sostenido mayor, esa nota se llama MI sostenido, no FA. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la nota DO bemol o la nota SI natural. El acorde de SOL mayor, que es un acorde que todos conocemos, está compuesto por las notas SOL, SI, RE. El acorde de LA bemol menor está constituido por las notas LA bemol, DO bemol y MI bemol. ¿Por qué DO bemol y no SI natural? Porque la tercera del acorde, acuérdense de esto, tercera tiene que ser el tercer grado desde la nota donde inicia. Si inicia en LA bemol, la nota sería LA SI DO. La tercera vendría a ser DO, sin importar si tiene o no tiene alteraciones. En el caso de LA bemol menor, la tercera menor de LA bemol es DO bemol, no SI natural. Eso tiene que quedar supremamente claro. Quiere decir esto, que dependiendo del contexto, vamos a nombrar la nota SI natural o la vamos a nombrar DO bemol. En el caso del acorde de SOL mayor será un SI natural y en el caso del acorde de LA bemol menor va a ser un DO bemol. ¿Por qué utilizo estos ejemplos? Para que la gente se dé cuenta, los que todavía no creen que estas notas existan, señores, SI existen, MI sostenido SI existe, FA bemol SI existe, SI sostenido existe y DO bemol SI existen. Así como la nota SOL se puede llamar FA doble sostenido o LA doble bemol y va a ser la misma nota SOL, SOL o FA doble sostenido o LA doble bemol van a ser el mismo sonido. También la nota FA puede llamarse FA o puede llamarse MI sostenido. La nota MI puede llamarse MI o FA bemol. La nota DO puede llamarse DO o puede llamarse SI sostenido y la nota SI puede llamarse SI o puede llamarse DO bemol. Por favor, entiendan, la enarmonía es supremamente importante para entender la música y la utilizamos en determinados contextos. Dependiendo del contexto en el que estemos hablando, una nota va a tener un nombre o el otro, pero SI existen. Por favor, dejen de decir que estas notas no existen, porque eso es una mentira. Si existen, si no me creen, busquen en los libros de armonía, busquen en tratados de armonía y se van a dar cuenta que SI existen. No es algo que yo me esté inventando, no es algo que los músicos estemos inventando, no es una conspiración contra las personas que no han estudiado teoría musical. No, es una realidad de la teoría musical. La enarmonía existe, este tipo de notas existen. Esto es todo por ahora amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden poner pulgar arriba, comentar el video, comenten el video. Si conocen a alguien que todavía cree que estas notas no existen, compártanle el video para que salgamos un poquito de esa ignorancia que tan carcomidos nos tiene. Recuerden que pueden suscribirse al canal, suscríbanse y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y recuerden que nos pueden buscar en redes sociales, ahí abajo están nuestras redes sociales. Hay un grupo que tenemos que se llama Aprende Música Fácil. Búsquennos en Facebook y ahí van a encontrar un montón de sorpresas. De hecho, en el siguiente video que les voy a compartir, les voy a compartir varios, varios, varios regalos en ese grupo. Así que no se pierdan estar ahí en ese grupo porque vamos a estar compartiendo material impresionante. Recuerden que estamos dictando clases online. Si necesitan información acerca de esas clases, no duden en escribirme aquí mismo a YouTube o a mis redes sociales. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical para todos. Un abrazo y bendiciones.